. Charlize Theron reconoce haber sufrido depresión tras engordar 22 kilos para un papel. Es habitual que las exigencias del guión obliguen a los actores a variar su peso. . Mario Casas es un claro ejemplo de ello, pues el actor ha pasado por los dos extremos, adelgazar 22 kilos para ponerse en el papel del fotógrafo de Mauthausen y engordar de nuevo una barbaridad para dar vida a su personaje en la piel del lobo. . 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 ingerir a todas horas. Ha sido toda una sorpresa para mí porque he estado bastante deprimida y creo que en gran parte era por la dieta que seguía. Por primera vez en mi vida he tomado mucha comida procesada y refrescos con azúcar. Terun ha reconocido que las primeras semanas era muy divertido porque te sientes como un niño en una tienda de golosinas. Después se convierte en un trabajo, recuerdo que ponía la alarma a las 2 de la mañana para levantarme y tomarme un cuenco de macarrones con queso que había dejado en la mesilla al lado de la cama. No lo disfrutaba, era simplemente pasar comida por mi garganta. Ya sentenciado, mis hijos creían que estaba embarazada. , mi garganta.